Ya tú sabes, regalaste a la muerte, puñeta, se supone que seamos hermanos y yo no soy un hipócrita, pues ahora mismo Kendo es mi hermano, pues no es un hipócrita, ¿entiendes? Papi, yo no me cae en la madre de Kendo, Kendo es mi hermano. Ok, o sea que estás aclarando que tu problema actualmente no es con Kendo, Kendo no tiene nada que ver. Jamás, lo puedo llamar a la misma, que sea que en la entrevista hablando de puertoros, mi hermano y guerrero con el que sea por él.